Ay, ma' bien esta misa, yo soy el que manda Abranos la puerta, venimos de parranda Cuando vengo la pinta, la torra baila Cuando el bajo retumba, lo cubrieron, la arranca Dale, guacho, borracha, aquí está la burunga Dale, 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 dale Yo sé que te cabe, no te haga la santa Torra, siempre nota que te encanta Guacho, guacho, borracha, aquí está la burunga Dale, 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 dale Yo sé que te cabe, no te haga la santa Torra, siempre nota que te encanta Y otra vez En la marcha y en la Vámalo con pleno Ay, ma' bien esta misa, yo soy el que manda Abranos la puerta, venimos de parranda Cuando vengo la pinta, la torra baila Cuando el bajo retumba, lo cubrieron, la arranca Dale, guacho, borracha, aquí está la burunga Dale, 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 dale Yo sé que te cabe, no te haga la santa Torra, siempre nota que te encanta Guacho, guacho, borracha, aquí está la burunga Ya, ma' bien esta la pacha Yo sé que te cabe, no te haga la santa Torra, siempre nota que te encanta Y otra vez, que la pache en vez ¡Paparo conmigo!